Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Nos toca hoy platicar acerca de la enfermedad de Addison. La enfermedad de Addison también se le conoce como insuficiencia suprarrenal primaria. Tiene que ver con esas glándulas, las suprarrenales que están en los riñones. Lo coloran como un sombrerito arriba de los riñones. Ahí están. Tienen mucha importancia en cuanto a la funcionalidad. Entonces, cuando no trabajan, hay insuficiencia. Pues provoca mucho caos, mucho disturbio orgánico. Y hay que platicar de ello porque hay recursos para atender este padecimiento. Enfermedad de Addison o insuficiencia suprarrenal primaria. Un trastorno, ¿no? Ahí en las glándulas suprarrenales. El trastorno es que no producen suficientes hormonas. Principalmente el cortisol. En algunos casos también no producen suficiente aldosterona. Y esto afecta la capacidad del cuerpo para manejar el estrés. Y para regular el equilibrio de los electrolitos. Hay que analizar los principales síntomas para comprender bien el padecimiento. Fatiga crónica con debilidad muscular es un síntoma. También la persona pierde peso de manera inexplicable. La hipotensión también se presenta en la persona que está afectada. La hipotensión, recordemos que es la presión arterial cuando está baja. Eso a la persona, el tener la presión arterial baja, le puede causar mareos o desmachos. Algo muy importante y muy clásico de este padecimiento es la hiperpigmentación. O sea, le cambia el color de la piel. Especialmente en áreas expuestas al sol o en sus cicatrices también le cambia el color. Hay presencia de náuseas, de vómitos y también la persona pierde el apetito. Comienzan las dificultades digestivas como la presencia de diarrea, dolor abdominal. Algo también importante y que es clásico de este padecimiento es el deseo de consumir sal. Sí, de manera exagerada, claro. La persona en su carácter sufre cambios. Se vuelve irritable y se vuelve propensa a la depresión. Así a grandes radux hay que ver las causas, ¿no? Que es lo que ocasiona esta condición. Bueno, tiene que ver la autoinmunidad. El sistema inmunitario ataca por error a las glándulas suprarrenales. Esa es una causa. Otras son las infecciones como la tuberculosis que pueden dañar las glándulas suprarrenales. En algunos casos son la presencia de cáncer, tumores que también afectan las glándulas suprarrenales. O bien puede ser una hemorragia. Casos graves, ¿no? Como una hemorragia suprarrenal aguda. Ahí hablamos de golpes, ¿no? Traumatismos, caídas. Algo que impacte ahí en los riñones. Especialmente en las glándulas suprarrenales que las afecta, la lastima, la glacera. Bien, lo que tenemos que hacer es utilizar nuestros tratamientos. De manera coloquial, la enfermedad de Addison, que es lo que estamos platicando, también puede referirse como insuficiencia adrenal o problemas con las glándulas suprarrenales. O bien, más sencillo, la falta de hormonas suprarrenales. Estos términos, aunque son menos técnicos, pueden ayudar a explicar la condición en un lenguaje más sencillo. Entremos en detalle con los síntomas. Hay fatiga. La persona experimenta sensación de cansancio extremo y también debilidad muscular. Piel de peso, o sea, reduce de peso. También hay hipotensión. La hipotensión es la presión lateral baja que puede causar mareos o puede causar desmayos. Hablábamos de la hiperpigmentación, o sea, cambia de color la piel. ¿A qué color? Se oscurece. Hay un oscurecimiento o ennegrecimiento de la piel. Especialmente en áreas expuestas al sol. También las cicatrices y también en los pliegues de la piel. Se ennegrecen o se oscurecen a lo mismo. Ese deseo intenso de consumir sal. Es un anhelo inusual de alimentos salados. O sea, no directamente la sal, ¿no? Todo lo que es salado lo apetece. Tiene el deseo de consumirlo. Ahí notamos la rareza, ¿no? Náuseas y vómitos porque hay malestar estomacal. Hay mucha tendencia a vomitar. Ese dolor abdominal que se presenta tiene que ver con el malestar o dolor en el área del estómago. Si hay dolor de estómago, la persona pierde el apetito. O sea, hay una reducción del deseo de comer. También va a haber dificultad digestiva o dificultades digestivas. Pudieran ser diarrea o pueden ser otros problemas gastrointestinales. O sea, todo en el área gastrointestinal, la incomodidad. Hay irritabilidad y cambios en el estado de ánimo. Son cambios emocionales que tienen que ver con esta situación. Entonces, hay cambios en la piel. Hay que recordarlo. Un color más oscuro de la piel. En las áreas, recordemos, las áreas expuestas al suelo o en las cicatrices. La persona se puede deshidratar. Evidentemente, a través de la sequedad en la piel y de las membranas mucosas. Hay que recordar que también a la persona le da diarrea. Importante la hipoglucemia. Niveles bajos de azúcar en sangre. Que pueden mostrarse en análisis de sangre. Un desbalance electrolítico. Los niveles se muestran alterados en sodio y en potasio. Niveles alterados en sangre, ¿no? De sodio y potasio. Y sí, hay más síntomas, por supuesto. Hay dolores musculares. Hay dolores articulares. Molestias o rigidez. En los músculos y en las articulaciones. También se distinguen cambios en el color de las encías y de los labios. O sea, se oscurecen. Se pueden volver más oscuros. Hay una sensación de debilidad generalizada. Cansancio en todo el cuerpo, incluso con actividades mínimas. Se cae el cabello. Y hay casos graves, ¿no? Puede haber pérdida de cabello en áreas no habituales, ¿no? Bueno, todo esto hay que analizarlo para estar al pendiente de cuando el problema inicie, pues lo podamos resolver con oportunidad. Incluso la presión arterial se vuelve inestable. Hay variaciones significativas en la presión arterial. Especialmente cuando uno está de pie. Presencia de edema, que es la hinchazón en las extremidades. Entonces, bueno, esto nos indica una crisis adrenal, que se caracterizan por dolor abdominal severo, deshidratación, baja presión arterial y en casos graves, la persona puede perder la conciencia. Bien, es importante también ahondar, para que quede claro, lo que estoy describiendo como hiperpigmentación de la piel. La hiperpigmentación de la piel en la enfermedad de Addison se caracteriza por un oscurecimiento anormal de la piel. Es anormal, ¿eh? Este oscurecimiento puede aparecer en varias áreas. Y suele manifestarse en las áreas expuestas al sol. O sea que la piel puede volverse más oscura en zonas que pueden recibir más exposición solar. ¿Como cuáles? Como la cara, los brazos, las piernas. También en las cicatrices y los pliegues de la piel. Las cicatrices previas, las que ya tenemos, ¿no? Que se oscurecen. Luego, las arrugas. Se oye feo, ¿no? Pero también, o diríamos las marcas de expresión, ¿no? Las arrugas. Los pliegues en la piel, como las que se encuentran en las manos. Los codos. Se puede volver más oscura. En las encías, en las mucosas. Las encías y la membrana mucosa. O sea, como la boca, ¿no? También pueden presentar un oscurecimiento. Se observa, ¿no? Como un color más oscuro en comparación con el resto de la piel. Bueno, las causas, ¿no? Para poder determinar la estrategia a seguir. Para también tratar de evadir, ¿no? Las causas. Si es que está en nuestra mano. En nuestra decisión, sí. Generalmente, sí. Bueno, hay que ver los factores. La autoinmunidad. El sistema inmunitario ataca por error a las glándulas suprarrenales. Daña su capacidad para producir hormonas. Esta puede ser la causa más común en países desarrollados. O sea, no estamos utilizando plantas que fortalezcan el sistema inmune. Por lo tanto, de pronto se desprograma y empieza a atacar al propio cuerpo. En este caso, ataca las glándulas suprarrenales. Por lo tanto, habrá que generar las defensas propias naturales de nuestro organismo de forma pronta. Infecciones. Sí, las infecciones cuando dañan las glándulas suprarrenales están afectando su función. Ah, también es importante tomar en cuenta los fármacos, ¿eh? Vamos a decir que en raras ocasiones, el uso prolongado de ciertos medicamentos pueden afectar la función de la glándula suprarrenal o las glándulas suprarrenales. Y eso es lo que puede contribuir al desarrollo del padecimiento. Las metástasis, ¿no? O sea, es cuando el cáncer se disemina desde otros órganos. Eso se llama metástasis, exactamente. Cuando se disemina el cáncer desde otros órganos. Pero se disemina, en este caso, a las glándulas suprarrenales. Y bueno, pues esto interfiere con su función. En las enfermedades infecciosas crónicas, pues si todo lo que infecta las glándulas suprarrenales, pues va a conducir a que se presente la insuficiencia adrenal. Ah, la radioterapia. Gente que está utilizando radioterapia para atender su salud. Para contener las neoplasias, o sea, tumores, cáncer, lo que sea. Cuando se dirige la radioterapia al área abdominal o a los ganglios linfáticos cercanos, puede dañar las glándulas suprarrenales. Pudiera ser, ¿no? Por lo tanto, habrá que estar al pendiente, ¿no? De que se vaya fortaleciendo el organismo. Cuando una persona va a recibir ese tipo de tratamientos, que radioterapia, que quimioterapia, hay que fortalecerse, ¿no? Porque si no, la persona se disminuye bastante, se debilita, se fragiliza, hay daños orgánicos. Bueno es utilizar un recurso que sea para ese proceso, para ese tipo de tratamiento que va a seguir. Y en el volario hay tratamientos estupendos, ¿no? Maravillosos para protección contra la agresividad de esos tratamientos. Puede volverse entonces una ventaja adicional, porque entre la fórmula que se elabora, pues es elevar el sistema inmune. Pero aparte es proteger contra radiación. Si así hay plantas antirradiactivas, que son eficaces. Hay plantas antídotas, es para el caso de las quimioterapias, que es un envenenamiento orgánico, ¿no? Pero se puede contrarrestar el efecto dañino utilizando plantas antídotas. Según lo que se vaya a utilizar en el tratamiento, pues es como la persona solicita su tratamiento. Mejor previo, ¿no? O durante y en el transcurso o posterior, todo ese tiempo hay que utilizar tratamientos que sean de protección contra esos recursos. Bueno, hay que ver los deterioros que ocasiona también. Hay una fatiga, una debilidad crónica, la presencia de este padecimiento, enfermedad de Addison. Porque la falta de cortisol, una hormona crucial para la energía. Si la producen las glándulas que están afectadas, ¿no? La suprarenalis. Entonces, el cortisol es una hormona crucial para la energía y el metabolismo. Entonces, si no tenemos la ayuda, la presencia de esta hormona, pues la persona va a padecer de cansancio extremo o de debilidad muscular, entre otras cosas. También como consecuencia hay un deterioro, o sea, se presentan problemas cardiovasculares. Hay presión arterial baja, hay desequilibrios en los niveles de sodio y potasio, y eso me conduce a mareos, desmayos. Pero también, y triste, el enterarnos que también nos puede provocar problemas cardíacos, o sea, problemas con el corazón. Se presenta un desequilibrio electrolítico. Alteraciones en los niveles de sodio y potasio provocan deshidratación, provocan calambres musculares, provocan complicaciones en la función cardíaca. Todo esto es por no tratar el padecimiento, dejarlo, pues sí, para después, ¿verdad? Tiene que irse solucionando para que la persona, el padecimiento, esté con ella el menos tiempo posible, porque entonces vienen los deterioros. Y bueno, a veces son, pasan a ser daños, o sea, primero es deterioro, o sea, un maltrato hay que puede buscarse su corrección, pero cuando son daños, es más complicado. Hay que evitar que pasen a ser daños. Y con los deterioros, pues sí podemos irlos atendiendo con una regeneración, con una regeneración celular, es posible. Pero cuando son daños, a veces no es posible quedar como antes. Así que, vamos al corte y regresamos. Bien, pues estamos viendo que deterioros causa el no resolver, el no atender la enfermedad de Addison, que es problemas con las glándulas suparenales, que no están produciendo suficiente hormona para mantener el equilibrio orgánico. Y eso es lo que tenemos que atender bien, porque si no hay deterioros. Hablamos ya de problemas como fatiga y debilidad crónica, problemas cardiovasculares, desequilibrio electrolítico, incluso problemas digestivos, que es cuando la persona siente náuseas, vómitos, pérdida de apetito. Porque eso afecta su nutrición, eso cuando se afecta la nutrición, pues está afectando también el estado general de salud. Y la persona pierde peso, una pérdida de peso significativa, porque no come, no tiene apetito, su metabolismo está alterado. Eso es lo que resulta en una pérdida de peso muy notable. Hay alteraciones en la piel, decíamos, hiperpigmentación, o sea, ennegrecimiento en la piel, en las partes que más se exponen al sol, ¿no? Y eso afecta la apariencia estética y causa preocupaciones, ese tipo de cambio en la piel. Incluso se presentan problemas psicológicos. La persona se siente depresiva, irritable, ¿sí? Se presentan cambios en el estado de ánimo, y eso claro que afecta la calidad de vida, las relaciones con las personas. El bienestar propio emocional también lo afecta. Hay crisis adrenal, se dice. Episodios graves de insuficiencia suprarrenal pueden llevar a síntomas agudos como dolor abdominal severo, deshidratación. Y en casos extremos, si no se atiende, puede llegar a un shock. Impacta también en el sistema inmune. La función inmune se ve afectada debido a la falta de cortisol, y eso aumenta la susceptibilidad a infecciones, que es uno más desprotegido. Por lo tanto, es interesante que, importante, ¿no? Más que nada, atender estos padecimientos de forma oportuna. A tiempo se tienen mejores resultados, no se ocasionan deterioros ni daños, y la persona, pues, con esto garantiza que sus actividades las va a seguir realizando de manera regular, de manera normal. No hay postración, porque la persona se atiende a tiempo. Bueno, está con nosotros Sinue Martínez. Es un destacado asesor herbolario, con un profundo conocimiento de la medicina tradicional. Su experiencia abarca la identificación y el uso de plantas medicinales para tratar diversas condiciones de salud. Posee una sólida formación y pasión por la herbolaria. Sinue ofrece asesoramiento, es experto a soluciones naturales. Así que está con nosotros. Adelante, te escuchamos. Bienvenido. Agradezco mucho la invitación, maestro. Y bueno, es importante recordar que las glándulas controlan muchísimas funciones de nuestro cuerpo, bastantes. Funciones que nos permiten el crecimiento, funciones metabólicas, incluso reproductivas. Se agregan hormonas, que son los mensajeros, que se encargan de distribuir las instrucciones, las órdenes, ¿verdad? Para que cada órgano oberezca y siga un patrón para su correcto funcionamiento. De otra manera, no importa si se cuenta con los nutrientes, ¿no? Con la materia prima. Si se cuenta con un órgano saludable, un tejido sano y demás. Si no recibe el órgano, el tejido, esa señal para comenzar su trabajo, su función, entonces esa labor no sucede. Y el cuerpo no trabaja, no funciona y aparece la enfermedad. Entonces, es en verdad necesario estar al pendiente de las glándulas. De todas, el día de hoy hablamos de las glándulas suprarrenales. Bueno, existe en la herbolaria plantas que cuidan la salud y el correcto funcionamiento de glándulas. Una de ellas, y que además suele ser muy efectiva, se llama pexto. Es un arbusto de flores de color blanco o color cremita muy bonito, originaria de México. Es una planta que para nuestra fortuna la tenemos a la mano, la podemos utilizar con mucha confianza cuando queremos estimular alguna glándula que está dormida, que está cansada, que trabaja poco, lento, de manera insuficiente. Hay que aportar entonces fuerza, avisarle que necesita cumplir con sus funciones hormonales y de paso, limpiar y descongestionar, porque quizá la razón de que esa glándula esté trabajando menos es que ya esté muy cansada, esté muy constipada. Hay un exceso de grasas, hay un exceso de toxinas, químicos quizá, u otros elementos que están entorpeciendo su trabajo. Entonces, es importante, sí, darles un mantenimiento que muchas personas, pues, lo ignoran, ¿verdad? No lo realizan, cuidar, digamos, la salud del pulmón, del hígado, del estómago, pues, hasta que se enferma ya le estamos dando mantenimiento y no lo podemos hacer desde antes. Utilizamos entonces pexto para regular la glándula suprarrenal, que es importantísima. Cuando esta glándula suprarrenal falla, bueno, incluso ya la persona se vuelve anémica, la persona tiene descontrol de la presión lateral y todas las consecuencias que ya mencionamos. Bueno, utilizamos pexto para nosotros poder darle una ayuda a esa glándula suprarrenal y también a otras glándulas como lo son el páncreas, importantísimo para la persona que quiere regular siempre, mantener a los niveles adecuados la glucosa en la sangre, sobre todo si la persona toma mucho medicamento, toma mucho alcohol, por ejemplo, hace mucho coraje, debe también de cuidar su páncreas. El hígado, el pexto también es una planta excelente para depurar el hígado, que es una glándula también, y también la glándula tiroides. Esta planta, como usted lo está escuchando, trabaja sobre todas las glándulas de nuestro cuerpo, entonces es un regulador hormonal, al mismo tiempo que está mejorando las funciones glandulares, bueno, como consecuencia, las hormonas también se regulan en nuestro cuerpo y eso provoca que todas esas órdenes, esos mensajes para que el cuerpo se ponga a trabajar, se regenere, crezca, desarrolle y demás, bueno, esas órdenes, esas instrucciones van a llegar a donde tienen que llegar y se van a seguir al pie de la letra. De esa manera el cuerpo empieza a trabajar, bueno, al 100%, de manera muy efectiva. Si ya tenemos algún problema glandular, ya tenemos un aumento de peso o está bajando de peso muy rápido, también puede suceder todos los malestares digestivos, verdad, estreñimiento, falta de digestión o problemas de mucho cansancio, mucho sueño, le aseguro, el pexto es una planta que levanta el cuerpo, lo tonifica, le da fuerza porque está regulando las funciones glandulares. Además es una maravilla para depurar, sabemos que estamos nosotros en contacto con algunos agentes químicos que el cuerpo no puede metabolizar, conservadores y demás, bueno, o incluso también cuando hay muchas infecciones frecuentes, mucha bacteria en el cuerpo, bueno, la bacteria genera toxina y estamos llenos de toxinas en el torrente sanguíneo, incluso la persona tiene comezón en todo el cuerpo, los ojos muy amarillos, la piel manchada, se le cae el cabello, todo eso son signos que nos están indicando, verdad, es una alarma de que el cuerpo ya está muy intoxicado, muy congestionado y lógicamente así no va a poder trabajar de manera correcta. El pexto es una planta depuradora, depura muy bien la sangre, depura perfectamente el hígado cuando hay exceso de colesterol, triglicéridos, no se diga la vesícula biliar, cuando hay lodo biliar, cálculos biliares, exceso de bilis, ácido biliar o bilirrubina en el torrente sanguíneo, la persona se ve muy amarilla, con mucho paño, incluso tiene mal aliento, boca amarga, reseca por las mañanas, entonces es ideal utilizar pexto, porque depura perfectamente, mejora muchísimo la digestión y eso se refleja en la calidad de la piel y sobre todo en el ánimo, la fuerza de la persona, comienza a cambiar bastante. Entonces, para regular glándulas, depurar el cuerpo, el torrente sanguíneo y sobre todo hígado, páncreas, glándulas, suprarrenales y tiroides, tenemos la opción del día de hoy que se llama pexto. Adelante, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos pronto. Bien, continuamos. No se le olvide proporcionar un correo electrónico cuando usted solicita su fórmula. De una vez, mencione el correo electrónico a donde va usted a querer que se le envíe la fórmula una vez que esté elaborada, para que no haya tardanza. Así que proporcione un correo electrónico a donde usted desea que vaya su fórmula a enviarse con prontitud. Bien, los teléfonos aquí en cabina, no se les olvide, 5551-668-940. Bien, por otro lado, elaboramos nosotros una fórmula herbal en el transcurso del programa. Esa fórmula herbal la colocamos directamente en nuestra página para que ella esté disponible para usted. Y de esta manera, ahí en la página se puede reenviar a un amigo alguna fórmula que usted vea que él necesita y que no tiene. Bueno, vamos a mandarle una fórmula a nuestra amistad y se hace a través de la plataforma. O bien usted puede adquirir una fórmula herbal para usted o para los suyos y adquirirla directamente en la tienda en línea para que le llegue prontamente hasta las puertas de su hogar en tiempo breve. Así es de que la ventaja es de que no tiene que pagar envío, no tiene que pagar flete y le llega directamente a donde usted vive. Sí, adentro del territorio nacional le llega de manera gratuita de flete, flete no paja. Ahora, para que usted nos visite, le doy la página, así que vamos anotando. La dirección de la página es la siguiente, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que usted puede escuchar nuestros programas en Spotify y también en iVoox en La Voz del Ángel de Tu Salud, no se le olvide La Voz del Ángel de Tu Salud. También puede usted comunicarse con nosotros a través de las plataformas sociales de internet. Puede comunicarse a través de X, ante Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel, arroba la voz guión bajo del ángel, o por Facebook con el Ángel de Tu Salud México, el Ángel de Tu Salud México, o ver el contenido en Instagram con el Ángel de Tu Salud MX. Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Centro de asesoría volaria en Puente de Alvarado, bueno, ahora se llama Avenida México Tenochtitlan, antes Puente de Alvarado, entonces Avenida México Tenochtitlan, en el número 42, segundo piso, despacho 204, Colonia Tabacalera, justo a un costado del Museo de San Carlos, a dos o tres calles del metro y largo metro revolución. Teléfono para más informes 555703-0943, 555703-0943. Línea de ayuda herbolaria, si usted no puede salir de casa, no se preocupe, puede llamar a este número, y recibir asesoría herbolaria, para usted y para los suyos, el número a marcar es el 5557-64-5950, 5557-64-5950. El horario es de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde, y es de lunes a sábado. Entonces, ahora tienda Nixtapalapa, tienda Nixtapalapa, bueno, en el Chahualcóyotl, más bien. En Nixtapalapa, hasta de una vez también la doy, para que también tengan el domicilio nuevo de la tienda de Nixtapalapa. Es la línea Tláhuac, número 19, Colonia Los Cipreses, casi esquina con Hermite Ixtapalapa. A un lado de Comex, a pocos pasos de la estación del metro Atlalirco, correspondencia de la línea 8 y línea 12. Alcaldía Ixtapalapa. Tomamos nota del teléfono, 5556-32-9258, 5556-32-9258. Tiene Nixtapalapa, donde está el paradero de los microbuses que van a Minerva. Ahora sí, tienda en el Zahualcóyotl, Estado de México, calle Glorita de Colón, número 12, esquina con Avenida Adolfo López Mateos, Colonia Evolución. El teléfono para hacer sitio y recibir asesoría herbolaria personalizada es el siguiente, 5517-10-5475, 5517-10-5475, y para referencia queda a un costado de la papelera Gutiérrez. La atención es del lunes asado de 9 a 7. En Tlanepantla, Estado de México, Centro de Asesoría Herbolaria, calle Zahualcóyotlá, número 224, subiendo primer piso, a media cuadra de Mercado Filiberto Gómez, entre Río Lerma y Emilio Carranza, y a una cuadra de Bodega Urrera. Teléfono para más informes, 5555-65-7247, 5555-65-7247, tienda en Cuautitlán, Cuautitlán de Romero Rubio, ubicación del establecimiento es Mariana Escobedo, número 209, Mariana Escobedo, número 209, de Colonia El Huerto, espaldas de la catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano, estación Cuautitlán. El número anotamos, 5558-72-3110, 5558-72-3110. Bien, ahora momento ya de elaborar la fórmula correspondiente al tema de hoy para la enfermedad de Addison o falta de hormonas suprarrenales. Signos y síntomas para identificar el padecimiento es fatiga extrema, debilidad muscular, pérdida de peso inexplicable, deseo intenso de consumir sal, náuseas, vómitos, dolor abdominal, pérdida de apetito y dificultades digestivas como diarrea, irritabilidad y depresión, hiperpigmentación de la piel, especialmente en las áreas expuestas al sol y en cicatrices. Marios y desmayos, cambios en el color de las encías y labios, síntomas de hipoglucemia, como temblores y sudoración, deshidratación y un desbalance en los niveles de sodio y potasio en sangre. Esos son los síntomas, vamos a elaborar ya la formulación, vamos anotando, fenogreco, fenogreco, copal negro, castañal bravo, malva silvestre, manzanilla polen, pexto. Nuevamente, fenogreco, copal negro, castañal bravo, malva silvestre, manzanilla polen, pexto. Estas plantas las mezclamos juntas por partes iguales de la mezcla, tomamos una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor y se toma antes de cada alimento, antes de cada alimento hay que tomarla. Ahora los suplementos son los siguientes, las cápsulas, licopodio natural, malungay con lisina, glucoamilasa con multivitamínico, glutamina. Nuevamente, licopodio natural, malungay con lisina, glucoamilasa con multivitamínico, glutamina. De estas cápsulas tomamos una de cada una y las tomamos antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. El suplemento adicional es el siguiente, el elixir con aloe, gurma y tecoma. Aloe, gurma y tecoma, elixir. Su clave es 1814, clave 1814. Se toma un vasito dosificador a la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. Total al día, dos vasitos dosificadores, uno en la mañana a levantarse y otro antes de acostarse. El elixir se toma diariamente. Vamos al corte, regresamos pronto. Bien, continuamos, vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos están llamando ya vía telefónica, si es de que iniciamos. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Este, con Francisca Cordero Clemente, este asesoría. Bueno, sí, adelante, te escucho, Francisca. ¿Qué cree que me salió? Me hizo esto, desde ya tiene rato, estoy enferma, me salió la urea alta, elitrógeno de urea, ácido úrico, colesterol alto, leucocitos, bacterias abundantes, y luego, tengo la azúcar y la presión, se me sube y se me baja. Y ya me dio retinopatía diabética, y este, que tengo derrame igual en los ojos, porque veo unas manchitas negras. Y cuando camino, este, algo, este, que cree que, este, se me nubla, y los pies se me cansan, o sea, los pies los siento cansado. ¿Qué más? Este, pues, creo que nada más. Bien, ¿qué edad tienes? 49 años. 49, ¿cuánto pesas? 56. 56, ¿y tu estatura? 1,51. ¿Las bacterias las tienes en el área renal, o sea, en los riñones? Ajá, me salió en la orina, este, esas bacterias. En la orina. Ajá. Todo eso que me dices es del análisis, ¿no? De, ajá, de orina. Sí. Bueno, pues entonces así con esto ya te hago tu fórmula, sin ningún problema, con mucho gusto. Vamos a ver. Las plantas que vamos a ocupar, lágrimas de San Pedro, sanotando lágrimas de San Pedro, utilizamos también, te zapoteco, chancarro, clavellina amarilla, cempasuchil, flor, sangregado. Vamos a mencionar de nuevo. Lágrimas de San Pedro, te zapoteco, chancarro, clavellina amarilla, cempasuchil, flor, sangregado. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Bueno, se tiene que tomar como agua de uso. Ahora vamos con suplementos, o sea, cápsulas. Vamos a ver cuáles vamos a ocupar en tu tratamiento. Bien, anotamos lo siguiente. Anotamos acibar. Esa sería la primera de las cápsulas. Ahora, a continuación, utilizamos acerola con vitamina C, arándano azul, luteína. Menciono otra vez, azíbar, acerola con vitamina C, arándano azul, luteína. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Y buenas tardes, doctor, con Vicente Martínez. Vicente Martínez, adelante, te escucho. Doctor, he tratado de comunicarme con usted por el detalle de que hace dos años me diagnosticaron diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2, Pues ahorita yo he estado tomando la metformina de 500 miligramos, una en la mañana, una en la noche. Sí. Y pues tratando de llevar mi dieta. Y sigo manteniendo pues niveles regulares de glucosa de 100, 110, 105. Pero mi interés es que ya tengo dos años tomando pues como quien dice la metformina. Sí. Y pues me agradaría también probar por el lado natural, ¿verdad? De la herbolaria. Está bien. Dado los casos que conozco de éxito que usted ha manejado en torno a la diabetes, me gustaría también a través de la herbolaria ir bajando mi dosis de metformina. Sí, monitoreando te puedes hacerlo. ¿Qué otra cosa? No, es prácticamente todo, doctor. Ajá. Bueno, ¿qué edad tienes? 35 años. ¿Cuánto pesas? Ahorita estoy pesando 97 kilos, doctor. 97, ¿y qué estatura? 1, 80. Bueno, está bien. Entonces vamos haciendo la fórmula. Es té huasteco, vainas judías también, raíz de china, huásima. Y utilizamos también jarilla amarilla, hoja de aguacate criollo. Menciona la fórmula otra vez. Té huasteco, vainas judías, raíz de china, huásima, jarilla amarilla, aguacate criollo, hojas. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Cápsulas ahora utilizamos lisina, flor de aloe, castilleja también, sabal. Nuevamente lisina, flor de aloe, castilleja, sabal. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte, pues platicamos más acerca del tema del día de hoy, que es cuando la persona tiene problemas con sus suprarrenales, que hay que cuidarse mucho, ¿verdad? También se llama esta situación como falta de hormonas de la suprarrenales. Vamos a ver la llamada, a ver si ya está activada. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién habla? La señora María del Pilar. María del Pilar, adelante, te escucho. Mire, doctor, me hicieron un estudio porque tengo mucho, más de ocho años que no duermo. No duermo. Como loca, ¿no? Tengo. Sí, no descansa. No voy a dormir. Entonces, yo me llevo sueño, y de eso me está provocando mucho nervio. Nervio, Tengo un grasa en la suprarrenales en las venas, en el hígado, tengo mala circulación, estoy en la suprarrenza. ¿Qué más? Dolores en las circulaciones, bastante. Tengo colitis y gastritis, tengo dolor de mirar, y se tiene la diaposilinaria seguido, y tengo rinitis alérgica, y mis cesas son negras. Sí, ¿tus cesas son negras? Sí. Bueno, también negras de aderezo. No, no hay diario. Ocasional, pero sí, llega a aparecer. Bueno, te hago tu fórmula, no te preocupes. Vamos, este, comenzando a elaborar ya nuestra fórmula, para esta situación. Entonces, anotamos lo siguiente, anotamos pochote, pochote, utilizamos tea musgo, utilizamos malvarrubia, noritén, también, hipérico, se llama hipérico, herbazuecas, entonces fue lo siguiente, fue pochote, amusgo, malvarrubia, noritén, hipérico, herbazuecas. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento, ahora vamos con suplementos, vamos a elaborar la fórmula con suplementos, es lo siguiente, es licopeno, pava, sangregado, también, y utilizamos arándano azul. Fue lo siguiente, licopeno, pava, sangregado, arándano azul. Esas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, y también muchas gracias al maestro Sinue. Gracias Sinue. Como siempre, es un placer. Me despido con una frase de Hernán Cortés. En circunstancias especiales, el hecho debe ser más rápido que el pensamiento. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.